Por tanto, la lamentación, un solo encampilar que tú me besas, ardole es tensa, piedra de amor, es hija, es una llama que se inflama al sonro de una gacha de pasión y un ansia que no deja pensar en nada, una ansia atormentada, no podemos crecer yo. Hay algo siempre en ti que me provoca, hay algo siempre en mí que me apasiona y en medio de los dos la furia loca, es una pasión en nuestras bocas Mil veces he intentado rebelarme, negándome a esta sigla tentación Jamás tengo un corazón y soy de cariño, y al verte junto a mi vuelvo a besarte Morriendo de amor, me asusta esta ansiedad con que yo espero cada momento de nuestro amor me aturde este afiebrado sentimiento El que me encuentro sin salvación, el grupo del amor caldeó mi sangre que infiérreme de amor, que el corazón y agita en mi plaza y reposarme la ansiedad con que yo sea más que yo Hay algo siempre en ti que me provoca, hay algo siempre en mí que me apasiona Y en medio de los dos la furia loca, enciende la pasión en nuestras bocas Mil veces he intentado rebelarme, negándome a esta sigla tentación En este orgasmo, no entra en su corazón, yo soy enorme Y en verte junto a mi vuelvo a besarte, muriéndome de amor Y en verte junto a mi vuelvo a besarte, muriéndome de amor ¡Gracias!